Y Somor Pati Chicas no de mi sabor Ajá El famoso Pepe Cumbia Oye el Movimiento Flow TV El famoso Max Hasta Culiacán El famoso Mil Amores Y ese Miguel Sonido Audaz Sabroso Vamos a gozar dice Esos Angelitos Blues Y mi carnal es Marcelino Vélez Ajá Salgo todas las noches Para ver si te olvido Y de grito llorando Es el sabor Es el Miguel Compadre Daría lo que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma si no estás aquí Por ti todo el día tomando alcohol Me he podido olvidarte Te extraño mi amor Daría lo que fuera por tenerte aquí Venga con el sabor Ser feliz Te quedaste en mi pensamiento Te siento que te seguiré queriendo A para el luchar Ese famoso señor Ricardo El famoso Poncho Chico Ajá Vamos a gozar sabroso Un besito Sabroso Un besito Sabroso Ay Ay Rosando sabroso Daría lo que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma si no estás aquí Por ti todo el día tomando alcohol Me he podido olvidarte Te extraño mi amor Daría lo que fuera por tenerte aquí ¿Acaso te dio miedo? ¿Acaso te dio miedo ser feliz? Esa noche para Sonia Te quedaste en mi pensamiento Me siento que te seguiré queriendo Me siento que te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí Estás cerca de ¿Va para la famosa pícara? Dice que estás atrás O si estás a las chanclas Vamos a gozar dice Pícara viene Hola gente de San Bustazar Campeche Vamos a gozar dice Ahí viene el sabor hoy esta noche procedes tú túaps tú le dejaste el corazón herido Yo te diste sin que no respiro Dice toda la gente Que de amor nadie merece Gozando, ese famoso Ricardo El famoso señor La gente es de la zona sur Para ver si te olvido Y de grito llorando Es el chaparrito del sabor Él nos acompaña Mira lo que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma si no estás aquí Por ti todo el día tomando un cor Me he podido olvidarte, te extraño mi amor Daría lo que fuera por tenerte aquí ¿Acaso te dio miedo ser feliz? Te quedaste en mi pensamiento Te siento que te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí Tan cerca de mí, mi amor Te quedaste en mi pensamiento Lo siento que te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí Tan cerca de mí, mi amor A para mi compadre Sebas A todas sus chicas conmigo El famoso Sebas Y nos sintoniza, gracias Es el Sebas Y a la Colombia Mi carnalito, el famoso Chuala El banda Todos los banderas del barrio Hoy en San Paltasán, Campeche Daría lo que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma si no estás aquí Ese chaparrito del sabor Y a su cena Teniendo sabroso Teniendo sabroso No he podido olvidarte En la ley Toda la familia Carmona Teniendo sabroso Teniendo sabroso Acaso te oído miedo De ser feliz Mi vida no es la misma DJ Te quedaste en mi pensamiento Te siento que te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí La secretaria De ser feliz Mi amor Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu